Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan de dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 21 al 25 de octubre. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagaderos. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo, sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos, tenemos solo 3 recortes o suspensiones de dividendos para esta semana y estas fueron Banco Santander Brasil, Gladstone y Service Properties Trust. Mucho mejor en la parte de los aumentos de dividendos con 15 empresas, tales como Canaria Natural Resources, Thor Industries, Agri Realty, Genesis Energy, Liberty Energy, Matador Resources y Penske Automotive, entre otros. Hoy lunes comenzamos la semana con APA Corp, Carpenter, Dell, los Glassstones y Nokia, nos estarán pagando Quest Diagnostics, First Industrial Realty Trust, McCormick, Roper Technologies y Shoe Carnival, entre otros. El martes seguimos con Argan, Antero, Clorox, Krispy Kreme, Lowe's y LTC Properties, nos pagarán Amark Precious Metals, Dollar General, Ingredient y Upbound Group. El miércoles, día bien fácil, con solo Aptor Group y Royal Bank of Canada, nos pagan 9 empresas, tales como Agilent, Comcast, Cisco Systems, Micron Technology y NetApp, entre otros. El jueves tenemos más movimiento con Concentrix, Dynas Capital, Fastenal, SM Energy y Unum Group, entre otros. Mientras esperamos pagos de Brandywine Realty Trust, City Office Rate, Lennar, The New York Times, Oracle y John Wiley & Sons, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con Blackstone, Evertech, Kinetic Holdings, Office Properties Income Trust y TXNM Energy, entre otros. Esperamos los pagos de Advanced Auto Parts, American Tower, Champions Corp, Danaher, Ellington Residential y Ellington Financial, Humana, Invesco Mortgage Capital, Sandstorm Gold, Cisco Corp, Toll Brothers y TPG Finance Trust, entre otros. No hay pagos este fin de semana. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.